Desde Colombia sonando para el mundo entero a través de internet llega Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Emisora con los grandes éxitos del ayer y de hoy Para beber, bailar y escuchar Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Solo éxitos Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio de Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Y hoy te traigo un estupendo compilado de bailarás Pero no va a estar aquí en Youtube, sino que te voy a dejar aquí en la descripción del video El enlace de la emisión subida aquí en la emisora Así que te invito por aquí abajito a que le des click al link de la emisora Y podrás disfrutar lo máximo de la música romántica de los años 60, 70, 80 y 90 Así que te espero allá abajito, bienvenido y que Dios te bendiga Chao, chao Desde Colombia sonando para el mundo entero a través de internet llega Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Emisora con los grandes éxitos del ayer y de hoy Para beber, bailar y escuchar Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Solo éxitos ¡Gracias!